La vacunación contra la COVID-19 en COIN continúa su curso a buen ritmo. Esta semana más de 600 personas han recibido su dosis. Actualmente se está vacunando a las personas en la franja de edad de 60 a 65 años y los mayores de 70. También hay un gran número de pacientes que ya han recibido la segunda dosis de su vacuna. La próxima semana tenemos primeras dosis desde los mayores de 70 y empezaremos la segunda dosis, que tanto de 60 a 65 como mayores de 70 seguiremos. Ya desde el Ministerio tenemos orden de que nos van a traer la nueva vacuna Janssen y con esto, claro, aumentaremos el número de personas vacunadas porque tanto con una vacuna como con otra empezaremos a aumentar la vacunación. El Centro de Salud se encarga de contactar con los pacientes, aunque debido al gran volumen de llamadas, algunas no responden y los interesados deben solicitar su cita. Aunque en el municipio la vacunación continúa teniendo un buen ritmo, el personal sanitario hace un llamamiento a la prudencia, especialmente a la población más joven, que en su mayoría no han recibido aún la vacuna. Tenemos vacunado en COIN casi más de 6.000 personas y es un número muy bueno ya que tanto la gente que ha pasado COVID, que está inmunizada, como con toda esta vacuna que estamos poniendo, pues la verdad que vamos muy bien. Y la semana que viene, que viene la Janssen, ayuda más a seguir poniendo vacunas, tanto unas como otras, y que nos va a ayudar a seguir aumentando el ritmo de vacunación. Vamos muy bien, la incidencia va mejor, pero nunca hay que olvidar, hay que hacer un llamamiento a sobre todo a los jóvenes, que son los que no están vacunados, que sigamos con las mismas precauciones, que hay que ponerse la mascarilla, el lavado de higiene de manos con los hidrogeles y que hay que estar en alerta porque tenemos todavía el virus con nosotros.